¿Qué onda amigos de Cheve Games? Sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión tenemos la promoción de Sabritas Que se llama Embolsate una lana Y bueno, al parecer esto consiste en que puedes ganar Desde mil pesos Hasta encontrar tiras 1, 2, 3 Para que acumules dinero electrónico Y puedas pagar Pues servicios ¿Qué es 1, 2, 3? Se van a preguntar, pues yo también me lo estaba preguntando Así que busqué en internet 1, 2, 3 Y bueno, es una página Donde puedes hacer Pues pagos de varias cosas Aquí tenemos recargas de celular Boletos de cine, recargas tag Pago de detenimiento Pago de internet Pago de televisión, plan celular Pago de agua, pago de gas Pago de infonavit, pago de la luz Transporte urbano Compra de gift cards Que esto podría ayudarnos un poco Si te gustan mucho los videojuegos O pagar membresías La verdad es que no sé Cómo funcionan realmente bien Pero bueno Es una buena oportunidad Si comes muchas papas O alguien te regala tiras Porque al parecer son tiras de 5 pesos Y En donde dice Gana mil pesos Al parecer salen cupones De hecho aquí Lo podemos corroborar Si es cierto Dice Frota el cupón Y participa para poder ganar Hasta mil pesos Entonces Pues vamos a ver Cómo funciona Si trae cupones Si no trae cupones Y hablar un poquito de esto ¿No? ¿Qué les parece? Esta promoción Pues está más chida Porque Ya hacía falta Como una de dinerito Sacaron muchísimos tazos Ya los estuvimos viendo Pero ahora viene otra vez Para ganar dinero Vamos a abrir las papas Que es lo que nos interesa Señores Aquí ya los tenemos Y vamos a ver Si nos sale un cupón Yo espero que nos hagan cupones Para Tratar de ganar ¿Qué les parece? Esperemos que sí Aquí no Miren Ya le vi la tira Pero bueno No perdemos la esperanza Vamos a vaciarlas No Efectivamente No nos salió Ningún tipo de cupón Vamos a arrancar la tira A ver Que dice Y Enfoca Dice Descarga la app Y regístrate En 123 Y canjea este código Por el dinero electrónico Acumulable Son 5 pesos Descarga y registra La app En 123 Y canjea el código Les dejo el código A quien le sirvan Sean felices Van a tener 5 pesos Para que empiecen A pagar Sus saldos Lo voy a dejar De este lado Vamos a abrir Estas Ruffles Mega Crunch Salsa roja Y No trae etiqueta Eso es bueno Esperemos que traiga Un cupón Para ver si ganamos Mil pesos Cupón Quiero un cupón Quiero un cupón Quiero un cupón Quiero un cupón Ni eso me va a salir Si salió Tenemos un cupón Entonces este video Está haciendo Lo mejor A ver Dice Sonríe con sabritas Frota la sonrisa De sabritas Ingresa el código En facebook Y podrás participar Para poder ganar Hasta mil pesos Hay premios diarios Registra el código De este cupón A través de facebook Messenger De promociones Y podrás participar En la trivia Para poder ganar Hasta mil pesos Vigencia Del 31 de agosto Hasta el 15 de noviembre Premios limitados Aplican restricciones Bases En sabritas La 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 El cupón No es acumulable Ni canjeable Por dinero En efectivo Ok Entonces lo podemos usar Solamente en un Dos tres Al parecer también Bueno Antes de flotarlo Vamos a entrar A la página De facebook Ok chicos Aquí tenemos Pues la mecánica De como funciona Y dice Al encontrar un cupón Termosensible Dentro de los productos Participantes Frótalo Y encontrarás un código Envianos un mensaje A facebook Promociones PepsiCo México Ingresa tu código Para poder participar Si respondes la trivia Correctamente En el menor tiempo posible Participarás en el Raking del día Para ganar Cinco mil pesos Hay premios diarios O encuentra tiras Un dos tres Que era lo que habíamos checado Y aquí tenemos Pues una imagen Que dice Promociones PepsiCo México Busca el cupón JT y participa Para poder ganar Mil pesos diarios Entonces Me metí a facebook Pues no sé Cómo se ingresan Los códigos No sé si se manden Por aquí Vamos a darle Enviar mensaje Y si dice Listo Juega Y embolsate Una lana Vamos a ver Cómo funciona Vamos a darle Empezar Ok miren Ya nos mandó Un mensaje Y dice Hola jose Estás aquí Porque quieres Embolsarte Una lana Y llevarte Mil pesos Como todos nosotros Y dice Aunque no sé Para qué Querría dinero Un chatbot Como yo Adelante Primero que nada Necesito que aceptes Los términos Y condiciones De la promo Si ya sé Pero nuestros abogados Nos obligan Entonces Pues no sé Cómo aceptarlo Vamos a darle Aquí en ese Cierto términos Y condiciones Solo necesito Un correo electrónico Para que Podamos empezar Voy a colocar Un correo Dice Vientos Es la primera vez Que nos vemos por acá Tu nickname Será América 21 307 Ok No sé por qué Pero bueno Jugamos ya O quieres que te explique La mecánica Vamos a jugar ya Dice Listo Ahora sí Viene lo bueno Pásame tu código Porfa Vamos a rasparlo Bueno Hacerlo así Para que la cara Para que la cara Nos revele El código Aquí tenemos El código Vamos a colocarlo Es rc Lo colocamos Y vamos a ver Qué pasa Dice Tu código Es correcto Tu código Es correcto Viene lo bueno Las preguntas Yo soy un chatbot Ni siquiera Podría decirte De qué color Es el cielo azul Verde Por supuesto Vamos a empezar Pregunta número 1 ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? Ay no sé 366 Ah Sí es la respuesta Pregunta número 2 ¿Cuánto es 54 menos 4? 50 B Ya Está que ardes Espero que no literalmente Estoy Que construya Ya soy la ruina No sé Sí Ah rayos Me equivoqué Dice No alcanzé a leer La última pregunta Me puse nervioso Dice Va la última pregunta Estoy nervioso Pregunta número 3 ¿Quién construyó Lo que hoy son las ruinas Jesuíticas De Trinidad? Juan Bautista Félix Toranzos O Genaro Pindu La verdad es que no sé Contestado tonto Y dice Caray Esa no es la respuesta Correcta Terminamos tu puntuación En esta partida Es de 40 Y tu lugar es el reikin Es el 2664 El 2664 Esto no se acaba Hasta que se acaba Recuerda que tu lugar En el reikin Es definitivo Hasta que se acabe el día Ok chicos Pues así es como funciona Esta mecánica Lo hicimos rapidísimo La verdad es que No me supe la última pregunta Me puse nervioso Pero bueno Ya sabemos que las ruinas Jesuíticas De Trinidad No las hizo Genaro Pindu Porque Me la Tachó mal Entonces está entre Juan Bautista Y Félix Toranzos Por si contestan Y bueno amigos Así es como funciona Esta promoción Ya vimos como va Hay tiras Y o cupones Térmicos Que contienen códigos Para que ingreses al chatbot Y empieces a jugar Por dinero Pues lamentablemente Quedé en el último Bueno Quedé en los últimos lugares Entonces no Voy a ganar mil pesos Obviamente Pero No estaríamos Siguiendo intentándolo Voy a Voy a tratar de conseguir Mucho más de estos cupones Para ver si ganamos E igual lo puedo incluir En la sección De rico a pobre Como lo ven señores Estaría genial ¿No? Si ganamos mil pesos Pues ya estaríamos ganándole Así son los empaques Y bueno amigos Si te gustó este video Por favor regálame Un super mega like Si eres nuevo en el canal No olvides suscribirte Para estar al tanto De nuevo contenido Y nos vemos En un siguiente video Bye